Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Estáis viendo en la otra pantalla la carátula de Resident Evil 2 Remake Se pondrá a la venta el 25 de Enero en PS4, One y PC Y con motivo de la San Diego Comic Con que se está celebrando este fin de semana Pues Capcom ha hecho pública la carátula del juego que se pondrá a la venta el 25 de Enero del año que viene Como han explicado en el panel de la Comic Con, para diseñar esta portada se han inspirado en un arte del juego original Que estáis viendo en la otra pantalla también, de 1998 Y además han presentado la edición coleccionista y han publicado un nuevo arte Donde podéis ver el aspecto de Clay Reffield con la moto Harry Davidson Con la que llega Raccoon City buscando a su hermano Chris Impresionante, impresionante, me quedo sin palabras Vuelve el subir valor horror más clásico de los que pueden haber Y estamos de enhorabuena Desde luego, muchas, muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like, apoyad a tope Suscribíos con campanita Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Vuelve el subir valor horror más clásico de los que pueden haber